¿Cómo les va? A ver... Hola, Abus. Hola, Lau. Hola, Leo. ¿Cómo les va? Le estaba poniendo música. Muy bien. No saben lo que pasó. Recibí una carta. A ver si saben de quién es. Una carta. Una carta. Recibí una carta de los súper amigos del súper equipo del club. A ver... Ya les voy a contar más, ¿eh? Muy bien. Buenísimo, Malero. Que estén preparados para jugar. ¿Saben qué? Mientras tanto que ustedes van llegando, les voy a contar lo siguiente. Estamos acá en Instagram, pero también estamos en este mismo momento por Facebook y por YouTube. ¿Sí? Y no se olviden que después todas estas clases y actividades quedan en la biblioteca del club, ¿sí? Para que las puedan ver. Hola, Romy. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la pequeña? Un saludo a Sofi. Ah, quieren saber qué dice la carta, ¿eh? Bueno, escuchen. Ya les voy a contar lo que dice la carta. Pero antes, ustedes tienen que conseguir un colchón, una almohada, una pelota y si tienen tal vez un peluche. Puede ser su peluche preferido. Y algo re importante para cuando jugamos, porque no saben lo que dice esta. Vamos a jugar un montón. No se olviden de tener su botellita de agua. ¿Sí? La van a ir a buscar. Miren que es re importante hidratarse mientras tanto, ¿eh? Por favor, no se lo olviden. Y bueno, mientras que ustedes van a buscar las cosas, voy a llamar a una profe amiga. Vale. A ver si anda por ahí. Porque tengo muchas ganas de contarles lo que dice esta carta. Y saben qué? No viene sola. Esta carta ahí tengo otro más que es mucho más grande pero que todavía no lo pude abrir. Ah, ¿quieren saber qué dice? A ver, a ver, a ver. Ahora cuando viene Vale les voy a contar. Hola, Niki. ¿Cómo les va? ¿Quieren saber qué dice la carta? Ajá, ya casi. Fueron a buscar todo. Tienen el colchón, la almohada, tienen todas las cosas. Me parece que está llegando Vale, así que ya les voy a poder contar. Vale. ¿Vos también querés saber lo que dice la carta del club? Mirá que está buenísimo, eh. Te voy a dar una pista. Estuve practicando yo antes pero no te quiero contar nada. Bueno, si están todos listos con todas las cosas ya vamos a poder empezar, eh. Muy bien. Me parece que Vale se quedó dando vueltas porque no sé qué pasa. Bueno, mientras les voy a dar una pista. A ver. Ah, somos un montón, me encanta, estamos todos listos para jugar. Vale, quieren que vengas así que yo les puedo contar lo que dice la carta, por favor. Bueno, pista. A ver si pueden adivinar. ¿Vieron que usamos la almohada? Bueno, pero en algún momento la almohada vamos a hacer como, eh. Uy, yo estoy practicando, estoy practicando antes de que ustedes lleguen. A ver. Vale, están todos preguntando por vos. ¿Saben qué? Para mí Vale no está pudiendo acomodar el colchón y lo está trayendo. Me llegó acá, escuché que ya tiene todo, le faltaba cargar la botellita con agua, por eso no había, preparó todo y después puedo coger la botella de agua. ¡Ay, no! Miren lo que está haciendo. ¡Hola, Adi! ¿Cómo estás? Me encanta, ¿cómo estás? ¿Qué? Para, 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 me parece que estaba practicando y eso está buenísimo porque, mirá, les estaba contando a los chicos que me llegó una carta del super equipo. El super amigo me escribió algo por acá. ¿Querés saber, Vale? se me corta a él y no te escuché que te llegó un sobre ¿me dijiste? Sí, un sobre del super equipo y el super amigo me escribió algo. ¿Querés que te cuente? Sí, quiero saber. Yo quiero saber ya. No me gusta ver los secretos. me dijo que si cumplimos todos los desafíos que me escribió acá nos podemos convertir en pequeños acróbatas. ¿Tenés ganas, Vale? De ser una pequeña acróbata. Ya pequeña soy. Vamos a ver si me sale la parte de acróbata. Vamos a ver. chicos lo van a intentar. En casa el primer desafío para que hagamos todos ustedes también chicos en casa háganlo con las familias todos juntos el primer desafío dice que empecemos a movernos como acróbatas. Para pero ¿y cómo es eso? ¿Me das una ayuda? Porque no se me ocurre muchas ideas a mí. A mí se me ocurrió yo voy a empezar a entrar en calor y a moverme así. Mirá, atención. A ver, dale. A ver, a ver, ¿cómo hacen los acróbatas para despertar el cuerpo? Mirá, ¿eh? Felinas medias. ¡Tarán! Como un tronquito hiciste, Aldi. Como un tronquito hice, ¿vale? Bien. En casa le sale ese ¿lo puedes repetir otra vez? Lo voy a repetir, miren, ¿eh? Voy a acomodar. Ahí voy, ya me apuesto. Bien estirado los brazos. Parece, no sé si me sale igual, ¿eh? Hola, Luján. ¿Se vio bien? Sí, se vio bien, se vio bien. ¿Sabés qué? Yo te voy a hacer uno más difícil. Uno que es parecido al tuyo, pero hay que hacer como una estrella y hacerse un bollito. También acostadas en el piso. ¿Están listos? A ver. Prepárense. A ver si me sale. ¿Verdad que me acomodo? ¿Verdad? Me preparo. Mirá, voy a hacer como una estrella cuando giro. Me hago un bollito. Estrella. Igual, montrame. Me encantó, Vale. Mirá, ¿sabés cómo voy a mover tan bien? Voy a caminar arriba del colchón, pero en cuatro patas. Mirá. A ver, a ver, cuidado, no te caigas, no pasa nada, manitas a tiempo. Estamos haciendo como acróbatas. Medias van a buscar, dice Aldi. Muy bien. Estoy moviendo, ¿eh? Yo me río fácil, no me hagan reír, por favor. Para, me gustó ese cuatro patas, pero ¿sabés cuál voy a hacer yo? A ver, voy a hacer uno más difícil, que se llama botecito. ¿Querés que te lo muestre? ¿Botecito? El que quiere que le muestre cómo hacerse el botecito tiene que tocar corazón, 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 corazón. No importa, no importa, no importa, yo una vez que corté la rimea y quedé lo que me va a hacer. ¿Están preparados para el botecito? Vos decime, Aria. A ver, ¿quién está preparado? Tommy, ¿ya está listo? Está listo, acá veo, ¿eh? Es muy difícil, tengo que hacer para atrás, ¿viste? Excelente, vale, a ver, para, lo pude intentar, me gustó eso. Muy bien, excelente. No es tuyo, vos decime que es tuyo, tú vas a estar en mi propia. Excelente, hazlo una vez, vas a ver que está bueno. Me encantó que los pies, es como que tocan, pasan la cabeza, tocan las orejas casi de todo lo que quieras, a ver, voy a intentar. Una semana estuve practicando, no me llegaban los pies al otro lado. Sí, a ver, voy a intentar, ¿eh? Ay, la media. Más, más atrás. Ay, casi. Hola, hola. Ahí va, bien, bien, casi. Mirá, te mandan aplausos, cada uno te manda aplausos, así que te salió el revés. Los otros no se ven, no te cuento lo que pasa. Y ahora, ¿sabes qué, Manel? Mirá, tengo uno que yo vi que los acróbatas hacían y que siempre me pareció re divertido. Lo voy a intentar. Atención, lluvia de corazones que se vino un rol adelante a ver si me sale. Tené cuidado, tené cuidado, Aldi, por favor. A ver, a ver. ¿Me preparo? ¿Me vas a usar las manos? ¿Me habías mirado la panza? Muy importante mirarse la panza, ¿eh? ¡Tarán! ¡Muy bien! Muy bien, te salió re bien, no te chocaste con nada. Quedé perfecta, ¿viste? ¡Qué buenísimo, Aldi! Bueno, ¿sabes qué vale? Me pensé a mover, me agarró un poco de sed, tomamos un poco de agua y te parece que sigamos con los desafíos. A ver, mirá, tengo mi botella. ¿A qué? Tengo mi botella. Les contamos a los que se están sumando que estamos haciendo desafíos de acróbatas, así que tienen que tener preparado el colchón. Y también pidió... ¿Qué pediste, Aldi? Un peluche, una pelota, una pelota, un peluche si tienen y fundamental, la botellita de agua. Muy bien. Ahora sí, pará, vos tenías dos sobres. Dos sobres. ¿Nos falta el otro? Este, la carta, donde me decía que había que empezar a moverse, que yo ya recién me moví, vos también, ya entré un montón en calor, y un sobre un poco más grande, que no sé qué tiene adentro, lo podemos ver, ¿te parece? Sí, yo lo quiero ver. El que quiere ver el sobre, que ponga una manita así, o uno así, o un corazón. Sí, peluche de eso, no se puede. Mirá, vale, quieren saber cuál es el próximo desafío, ahí te decimos, ¿no? No sabes lo que encontré. ¿Qué hay? Este desafío dice, atención, tienen que copiar todo lo que está en las imágenes. ¿Querés ver las imágenes? Pará, así así más abajo que no te veo. A ver, a ver, a ver, a ver, me escondo acá. Volví. Si no, tu filtro bello no se ve. Qué cosa. Dice que tenemos que copiar lo que dicen estas imágenes, lo que hacen. ¿Las querés ver? Son muy difíciles. ¿Estás preparada, ¿vale? ¿Estás preparada para copiar estas imágenes? ¿Y si es muy difícil y no me salen? No, pero tenés que intentar. Si es difícil lo practicás, si no sale no pasa nada, lo intentás y un día va a salir, no se preocupe. Bueno, si vos me lo decís así lo voy a intentar, lo importante es intentarlo, ¿vale? Bueno, todos quieren ver la carta, así que me parece que la voy a mostrar, pero escuchen, ustedes, chicos y chicas, también tienen que practicarlo en su casa, porque acuérdense que si cumplimos todos los desafíos nos vamos a convertir en pequeños acróbatas. Miren, les voy a mostrar. ¿Me van a acompañar a mí? ¿Me van a acompañar? A ver, ¿cómo es ese? A ver, es un pie adelante y los brazos arriba. Es como un arbolito, exactamente, muy bien. Equival, excelente. ¿Te va a dar un pie? Es más difícil, ¿eh? Hay que probar con los dos pies, muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Eso no costó más! ¡Casi se cae el arbolito! ¡Casi se va el celular al piso! Mirá, ¿sabes qué estoy pensando, Vale? ¿Viste que vos pusiste los brazos acá arriba para hacer el arbolito? Sí. Mirá, voy a ver si puedo cambiar los brazos e igual mantener el equilibrio. Voy a probar, vos decime si te parece que me está saliendo, ¿eh? A ver. Voy a parar. Voy a levantar un pie y voy a acomodar así. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Así! ¡Uno abajo y uno arriba! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Rampiose! No importa, no importa, no importa. Gracias, María. Este me salió con uno con más el otro, más o menos. ¡Me salen! Dicen ahí. Acá estoy leyendo que les está saliendo también a los chicos, ¿lo están practicando? ¿No? 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 Sí, ¿se ven? Muy bien, dale, Belu, que vas a hacer el micro, mini, mini acrobata. No lo puedo ni decir, quiero ser una mini acrobata. Bueno, si ya sale el arbolito, estamos preparados para seguir con la siguiente imagen, imagen, porque ¿sabes qué vale? Tengo tres para el desafío, ¿eh? Dale, yo me preparo, mientras esperamos la imagen que encuentra y ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a sacar, yo te espero esperando. Dale, que te espero. ¿Vos está? Repárate, ¿eh? ¡Tarán! ¡Ay, ay, ay! ¿La ves bien, ¿vale? ¿Se ve? Sí, ya veo, ya veo, me estoy pensando, los pies sacan así, ah, no, al revés, será, ahí, no, al revés. a ver, ¡Muy bien! Muy bien, Jackie, que le salió. No es imposible, Nuli, tenés que intentarlo. ¿Mucho más? ¡Muy bien! Excelente, Valo. Se me cambió la piel. Se salió bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Se salió igualita. A Saldi le salió en la montaña con un pie. Se salió perfecto. Gracias, Saldi. ¿Hay más? ¿Estamos todos preparados para el último desafío de las imágenes? A ver. Uno es, a Mora le salió, dice. Muy bien, muy excelente. No puedo sostener tanto tiempo, me caigo. A Mati le salió. muy bien. Se salió. Bueno, escuchen, ¿sabés qué vale? Veo que están practicando todos en casa. Así que miren, les voy a mostrar el último desafío. A ver si se entiende. Voy a mostrar la imagen y después me vales si la ves. Preparados, ¿eh? No, eso lo tengo que hacer yo. ¿Sabés qué me dijo superamigo o que lo tenía que hacer vos? Yo, bueno, pará, voy a probar. La voy a mostrar. Es la vela y yo estuve practicando un poco porque cuando era chiquitita un día vi que una amiga lo hacía y yo también estaba jugando con ella. Así que lo voy a probar. Vamos a ver si me sale. Voy a intentarlo, ¿vale? Dale, te quiero... A mí no le salió. A ver, esto no estaba planificado así, ¿eh? Me encanta. Vamos, Aldi. Bien, muy bien. Te salió re bien, Aldi. A ver, te voy a contar hasta cinco. Uno, dos, dos y medio, tres, cuatro, cinco. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Mirá, Vale, ¿sabés qué estuve pensando también? ¿Qué? Cuando estés ahí en la vela podés mover las piernas. ¿Querés ver? Sí. Mirá, ¿eh? Mirá, ¿eh? Dale. A ver. ¡Ah! Se dobla una. Tú, 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 tú. Está bueno ese. Yo creo que no me sale, ¿eh? A ver, me voy a intentar. A ver, voy a poner los anteocos para verte. Si no me sale, están pinchadas nomás. Soy mayor al gano. Te están mandando corazones, ¿vale? Muy bien, vale. Esas medias son hermosas. Medias de acróbata. ¿Qué? Mirá todos los corazones, ¿vale? Lluvia de corazones subo mientras que lo hacías. Hermosa. Ay, qué bueno. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. Muy bien, esperá que voy a tomar agua, ya me cansé de saberla sola. Ay, mucho calor, yo también un poquito. Tomen agua, no se olviden que hay que hacer antes, durante y después de la actividad hay que tomar agua, todo el tiempo. Es súper importante y más si vamos a hacer acróbata. Obvio. Pero para Aldi, nosotros pedimos unos materiales, todavía no los usamos, ¿sabés para qué son? Sí. Estuve leyendo, recién me fijé, mirá. Sí. Y son, dice acá, para el tercer desafío, que es el más difícil de todos, ¿sabés por qué valer? ¿Por qué? Porque con esos materiales tenemos que hacer equilibrio. Mirá, te voy a contar y después te lo voy a mostrar para que todos lo vean y lo puedan practicar en casa, ¿eh? Inténtenlo. Tenemos que acostarnos en la cama, levantar los pies y arriba de los pies poner una almohada. Bien, les voy a mostrar. El que pueda estirar los pies va a salir muchísimo más lindo. Este es el tercer desafío para convertirse en acróbata. Y según lo que dice Deportina acá en la carta, es uno de los más difíciles. Así que hay que intentarlo, ¿eh? Vamos a ver si sale. Mirá. Acá dice que Tommy manda saludos. Un beso para Tommy. Saludos para Tommy. Me voy a acostar, voy a estirar los pies y voy a ver si pongo la almohada acá. Chan, charan, chan. ¡Ay! ¿Equilibrio? ¡Ay, ay, ay! ¡Equilibrio! Es difícil ese. Pará, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿No se te cae? No se me cayó. ¿Qué hago más? A ver, ¿vale? ¡Muy bien! Más difícil, Aldi, hacer uno más difícil. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Te animás, Vale, a sostener la almohada pero con un solo pie? A ver, a ver. Ay, ay, ¿eh? ¿Así? Sí, con un solo pie, Vale, sin que se caiga, a ver. ¿Más manos? No, no hagas trampa. Por favor. Sin manos, sin manos. Ahí va. Mirá, que la cambio. Ah, bueno. Ah, yo voy a entrar también para Vale. Lo hice, lo hice. Me encanta. Vale, muy bien. Pará, pará, pará. Yo hice uno difícil. Ahora te toca a vos. No soy esposa, Domi, ella no me dijo que no podía agarrar la almohada con las manos. Yo la agarré con las manos. Pero ya después lo hice bien. Vamos a hacerlo ahora, ¿sabés con qué, Aldi? Con algo más chinito. ¿Tenés el peluche por ahí? Sí, mirá. A ver dónde está. Estaba por acá. Tengo otro. Mi peluche preferido. Uy, yo tengo el mío. Mirá, casi que nos parecemos, mirá. Tengo todo pequeño. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el peluche, que es más chiquitito, ¿eh? Llamo a Capitán Trampa. No, Sofí, no voy a llamar a Capitán Trampa. A ver, a ver, a ver. Dale que te miro. A ver, ¿cuántas de cinco? Uno, dos, estirá la rodilla. Tres, cuatro, hola, sí, hola, cinco, cinco. Cinco. no se movía, era más chiquito, más difícil, pero ¿sabes qué estaba pensando? Sí. Nos hicieron los superamigos y el Capitán Trampa escribió especialmente que traigamos una pelota. ¿Te animás a hacer lo mismo, pero con una pelota? Tengo una pelota chiquitita. Una, yo tengo, a ver, una pelota chiquitita. Una pelota chiquitita. mira, yo voy a usar esta. ¿Sirve? Vamos a ver si sirve. Venga, me está meto a la mano. Nos preparamos, ¿eh? Lo hacemos juntas, ¿vale? ¿Tenés más? Si se me cae en la cara, me venís a ayudar. Ahí está. Tenemos que... ¡Para, para, para! Si pudiera levantar la cola, ¿eh? No se me cae en el... Mirá, eso fue difícil. A ver, yo intento que no se caiga. ¡Ay! Se me cayó, me voy a tragar otra vez. Otra vez. Es que se muere la pelota. Se me cayó. Se mueve. A ver, con un pie. No, con uno es más difícil. Pueden hacer lo que no tiene pelota, lo pueden hacer con un par de medias. Un bollito de par de medias lo pueden hacer también. Excelente. A ver, preguntemos a los chicos si están cumpliendo con estos desafíos. Ah, muy bien. Si falta una pelota, lo podemos hacer con una media. Como dijo Vale, excelente. Muy bien, muy bien. Domi, Sofi, Mariana, imagino que ya lo hicieron, ¿no? Sí, por supuesto. Hola. Muy bien. Hicimos un montón de pruebas de acróbatas. Me encantó. Menos mal que me llamaste. Sí. Sí. Y ahora, menos mal que te llamé, porque llega el mejor momento. Mirá, hicimos tres desafíos. El primero fue empezar a movernos. ¿Qué hicimos? ¿Te acordás? Vale, hicimos el barquito, el barquito estrella, el rolido, el rolido estrella. Hicimos el barquito, el rol adelante, caminamos como una montaña. Cumplimos el desafío número uno. Y después, imitamos las posiciones de la carta. ¿Te acordás? El arbolito, hicimos, ¿cuál más hicimos? El que era como un puente con tres patas. ¿La montaña con un pie? La montaña, bueno, perdón. Tengo la montaña con un pie. Pero, me parece que eso lo vamos a usar ahora, ¿puede ser? Mirá, exactamente. Para poder ser definitivamente pequeños acróbatas, el último desafío es el siguiente. Tenemos que armar, todos ustedes chicos allá en casa, ármenlo, una serie con tres elementos. Tenemos que elegir tres cosas que nos hayan encantado y hacer una serie seguida con todas las cosas juntas para poder recibirnos de pequeños acróbatas. ¿Están ustedes listos chicos? A ver. Mirá, ya tengo una en la cabeza, ya tengo una idea de cómo la voy a hacer. A ver, ¿qué vas a elegir? No sé si va a salir. Voy a hacer el barquito. Después voy a hacer un giro porque no me entra así en el lugar. Voy a hacer un equilibrio, el del arbolito, y voy a hacer un raro adelante. Excelente. Muy bien, Mona, escúchame, hagamos una cosa. Subia de corazones para darle fuerza, ¿vale? Para que haga su serie y se convierta en una pequeña acróbata. A ver, esos corazones. Subia de corazones, por favor. Y así, así desinflada. Cuando empiecen los corazones me voy a inflar. Yo estoy en algunos corazones, ¿eh? Me voy inflando. Sí, sí, un montón. Un montón, un montón. Ahora sí, mirá. Bien, lo voy a hacer, ¿eh? Vamos. Mirá, empiezo desde acá. ¿Sabés cómo hacen los gimnastas cuando saludan? Hacen así un saludo con las manos, así, saludos. Si están parados, hacen con los brazos arriba o con una o con las dos. Yo voy a hacer con las dos. ¿Listo? Perfecto. Listo. A ver, te voy a ganar. Vale. Voy a hacer hacia atrás. Muy bien. Hago un giro. Y ahora era el equilibrio, ¿eh? Mirá. Casi, que me caigo de marchar es muy difícil. Y ahora me voy a hacer muy bien. No olvides cuál iba. Cerró el avilante. ¿Listos? Si me voy de la pantalla no pasa nada, ya vuelvo. Y sal. Excelente, Vale. Me salió. Me la olvidé un poquito, pero me salió. Gracias. Mirá, mirá, yo también. Me festejo. Ustedes, chicos, hicieron su serie en casa. Yo estuve pensando, Vale, muy bien. Estos festejos me encantan. Yo estuve pensando y ¿sabés qué voy a hacer yo, Vale? ¿Qué? Voy a hacer un tronquito de estrella. Sí. Voy a hacer una montaña con un pie y una vela moviendo los piecitos como estuve practicando. ¿Me saldrá? Vamos. ¿Qué podré? A ver si saldrá. De pequeña cróbata. En casa puede ser con lo mismo que a ti. A ver, voy a empezar. Me voy a acomodar. Lluvia de corazones, muy bien. Lluvia de corazones para que a ti haga el desafío. Me van tirando los tips acá. ¿Eh? Me van tirando los tips por mensaje. Excelente, vos no voy a empezar, ¿eh? Muy bien, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tranquito con estrella! Con ustedes, la mini acróbata Aldana. Muy bien, te voy a acomodar. Muy bien. Muy bien. Comodate tranquila. A ver, el equilibrio. Y ahora, ¿cuál seguía? Muy bien, excelente, está recibiendo los aplausos del público. Mati está preparado, dice, muy bien, adan junto con Aldi. Y ahora, la vela, excelente. Ah, cierto, que era moviendo, moviendo y muevo y muevo. Bien, Aldi. ¡Ven! Felicito. Así, mira. Bravo. El público te felicita. Muy bien. Ya somos acrobotas profesionales, ¿vale? Ya está. Mirá, espérame que nos cargue el filtro, así. ¡Ahora sí! ¡Felicitaciones! ¡Felicito! 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 Muy bien, Aldi. Bueno, me encantó. Ustedes, chicos, lo peor es hacer en casa, les gustó a los papás y a las mamás cómo hicieron su serie. ¿Qué le dijeron para hacer? ¿Alguno hizo, por ejemplo, un rol adelante? Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Mati está haciendo todo. Mati está haciendo todo, un montón. Marcos creo que también, ¿eh? Marcos hizo ya de girada, fue hizo de cola. Milo Pudo. Tronquito, rol, equilibrio, muy bien, está prestando atención, ¿eh? Muy bien. Equilibrio con el peluche, excelente. Muy bien. Bueno, muy bien. Me encantó al final la carta que me hizo llegar el super equipo del club. Fue re divertido ser pequeño sacrobatazo, ¿no? ¿Vale? Me encantó, sí. Muchas gracias por invitarme, Aldi. La verdad que estuvo súper divertido. Sí, yo me voy a quedar practicando un poquito más, a ver si se me ocurren algunas otras cosas. Bueno, dale. Yo me voy a ir a tomar, se me vació la botella, así que me voy a ir a buscar un poquito más de agua. Anda a cargarla, tenés razón. Anda a cargar la botella de agua. Muy bien. Te mando un beso, Aldi. Chau, chicos, chau, chicas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, me alegro que estoy leyendo por acá que les gustó un montón, me alegro que les haya gustado. ¿Saben qué? Todas estas clases, paren que todavía me siguen cayendo papelitos de lo divertido que estuvo todo. Todas las clases y actividades que tenemos están en la biblioteca del club, así que si después quieren ver otras o volver a jugar, las pueden ir a buscar en la página del club de amigos.